Este 28 es domingo, yo salgo con gran fervor, junto a mi familia unidos, por Venezuela y su amor. Es domingo de cambio, la voz y el grito profundo, es 28 la fecha, con Venezuela y el mundo, el llano canta esperanza, el pueblo quiere luchar, por un futuro radiante, por la patria y la paz. Este es domingo de cambio, la voz y el grito profundo, es 28 la fecha, con Venezuela y el mundo. Música 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 Música